Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para debatir si el actual Dacia Duster es ya un vehículo anticuado. En este canal he hablado mucho del Duster, de hecho fui uno de los primeros en España en subir una prueba dinámica del modelo, antes incluso que otros canales profesionales. Incluso realicé una comparativa entre el actual modelo y la generación anterior. He elogiado y defendido mucho el modelo en ciertos aspectos, pero hace ya dos años subí un vídeo donde enumeraba los defectos que yo consideraba que tenía el subrumano, y uno de ellos era la posibilidad de que experimentase un envejecimiento prematuro. Me explico. La plataforma sobre la que actualmente aún se basa Dacia es la B0, una plataforma que tuvo su origen a mediados de los 2000, la misma sobre la que se asentaron, y aún se asientan, muchos modelos de la alianza Renault-Nissan. Hace aproximadamente dos años, cuando se lanzó el actual Duster, la plataforma B0 iba a empezar a ser sustituida progresivamente por la nueva CMF modular. Todos los modelos de la alianza a los cuales les tocaba su renovación se han ido pasando a la nueva arquitectura. Sin embargo, la renovación del Duster se produjo en un momento de transición. La anterior CMF también estaba al final de su vida útil, al estar a punto de salir la CMF2. Por tanto, no era factible que el nuevo Duster se desarrollara en base a una plataforma que también iba a desaparecer. La solución fue evolucionar nuevamente la B0, que aún se iba a mantener unos años en activo. El problema es que la nueva generación de Dacia ya se estaba desarrollando, y lo estaba haciendo en base a la nueva plataforma CMFB de segunda generación, la que estrenó a finales del pasado año el nuevo Clio y la que acaba de estrenar el Renault Captur y el Nissan Juke. A finales de este año, 2020, los nuevos Dacia Sandero y Logan darán el salto a la nueva plataforma y abandonarán la B0. El resultado de todo esto es que el Duster, que aún no ha llegado ni siquiera a la mitad de su vida útil comercial, seguirá manteniendo una plataforma veterana, mientras que el resto sigue avanzando. En otra época, igual importaría menos, pero en la era de la electrificación, las plataformas cobran un gran protagonismo, al ser imprescindible su correcta configuración para permitir lanzar nuevas versiones híbridas o enchufables. El Duster, en la práctica, sólo lleva dos años en el mercado. Se lanzó a finales de 2017, pero no llegó a los concesionarios hasta principios de 2018. Es decir, que si nos atenemos a los tiempos habituales de renovación del mercado, no sería hasta finales de 2021 que veríamos una apuesta al día del modelo y para la tercera generación habría que esperar hasta por lo menos 2024. Es decir, Dacia llevaría casi cuatro años usando la nueva plataforma cuando aún tendríamos al Duster anclado en la B0. Esto implica que mientras el Sandero y el Logan podrían beneficiarse sin problema de hibridaciones, de versiones enchufables y de nuevas tecnologías de ayuda a la conducción, el Duster estaría limitado y no podría contar con esas mejoras, o por lo menos no de la misma forma. La nueva plataforma CMF permite integrar variantes enchufables sin perder capacidad de maletero ni alterar su dinámica, mientras que si se quisiera adaptar una variante enchufable en el Duster habría que invadir espacio hábil del interior del vehículo, perjudicando además su centro de gravedad y comportamiento. Lo dije en su día y lo vuelvo a decir, creo que el Duster es un gran coche, súper práctico y súper funcional, sobre todo para el precio que tiene. Además es sin duda el mejor SUV que podemos encontrar para meter por el campo, con cualidades casi de 4x4 puro y duro. Sin embargo, mientras vemos cómo el actual Sandero mantiene el tipo frente a los rivales, al final de su vida comercial, el Duster muy probablemente dejará de ser tan interesante al encontrarse en desventaja frente a la competencia. No hay que olvidar que la nueva plataforma no sólo supone un salto tecnológico muy grande. También implica un gran aumento de las cotas internas del vehículo, un salto de gigante en cuanto a comportamiento y un mundo en materia de seguridad. Beneficios a los que el Duster no podrá acceder. En materia de seguridad el Duster logró 3 estrellas Euro NCAP y mientras el resto de modelos experimentan grandes mejoras, el Duster podría ofrecer resultados muy pobres en base a los futuros requisitos Euro NCAP. Puede que esto no sea más que una estrategia de la marca y que la renovación del Duster se produzca antes. Hay que tener en cuenta que la actual generación del Duster, que ya lleva dos años a la venta en Europa, acaba de ser presentada para los mercados de Latinoamérica. Por tanto, no sería descabellado que para esos mercados siga produciéndose la generación actual y se retire de Europa para dar paso en un par de años a un nuevo Duster, basado esta vez en la nueva plataforma CMFP de segunda generación. Está claro que Dacia no se puede permitir dar un salto de gigante con los nuevos Logan y Sandero y mantener en activo a su segundo modelo estrella quedándose desfasado prematuramente. ¿Qué creéis que sucederá? ¿Consideráis que el Duster ya está desfasado o que lo va a estar en poco tiempo? ¿Creéis que Dacia adaptará el modelo a las nuevas tecnologías o, por el contrario, se centrará en un nuevo modelo y dejará el actual para los mercados de Latinoamérica? Dejad vuestros comentarios a ver qué opináis. Iremos haciendo un debate. ¡Un saludo y hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!